Joshua Mendoza, secretario de Desarrollo Económico de Zacatecas Capital, fue partícipe de la primera jornada de reclutamiento laboral. En el acto, un total de 10 empresas ofertaron 150 plazas de trabajo. Bueno, es la primera jornada de reclutamiento laboral que se implementa a partir del municipio de Zacatecas. La intención es ofertar 150 vacantes que tenemos disponibles con poco más de 10 empresas. Y en este sentido, estamos en una jornada que inició a las 9 de la mañana, que estaría concluyendo alrededor de las 2 de la tarde, en la cual buscamos traerle a la sociedad zacatecana una salida y el facilitarle el poder encontrar un empleo digno y bien remunerado a través de la oferta que traen estas 10 empresas que vinieron y están teniendo los módulos de atención aquí dentro de la sala de cabildos del Ayuntamiento de Zacatecas. Joshua Mendoza manifestó que el objetivo de la administración municipal actual es concretar al menos una jornada de reclutamiento laboral al mes. Se están ofertando, decía, 150 plazas desde la parte de operarios, técnicos, también algunos administrativos de empresas como Cadena Comercial Oxxo, tenemos a Cessantoni, tenemos Johnson Electric, parte del sector industrial, algunas empresas de estas que les llaman piramidales de cuidado de la mujer. Entonces hay una serie importante de ofertas para todo el público en general y lo que estamos buscando es a través de esta vinculación con el Servicio Nacional del Empleo, el poder tener y ofertar, por lo menos es el objetivo de este ayuntamiento, una jornada laboral de este tipo por mes durante la administración que tiene a cargo la licenciada Judit Guerrero. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias. Gracias.